Gracias queridos hermanos, un fuerte abrazo para cada uno de ustedes, qué gran bendición es poder comenzar cada mañana alabando y glorificando a Dios junto con ustedes, como un solo pueblo y como una sola familia, realmente son una bendición para mi vida. Y gracias por la oportunidad y el privilegio que me dan también de poder compartir y juntos aprender lo que la Palabra de Dios quiere enseñarnos en esta mañana. Bien, hoy comenzaremos con el libro de Filipenses, así que le invito a ver su Biblia conmigo en el libro de Filipenses. Vamos a estar comenzando entonces a partir del día de hoy nuestro estudio del libro de Filipenses, el libro favorito de nuestro hermano Raúl Fernández. Cuando nosotros estudiamos o analizamos un poco el libro de Filipenses, hay cosas que me llaman muchísimo la atención y que son muy interesantes. Empezando por ver un poco acerca del contexto en el que se encuentra el autor del libro de Filipenses. Si nosotros vemos el contexto en el que el autor se encuentra, vamos a poder entender un poco más la magnitud de las enseñanzas que el autor quiere transmitirnos a lo largo de toda la carta. ¿Cuál es la circunstancia? ¿En qué contexto se encuentra él cuando escribe la carta a Filipenses? Si ustedes ven conmigo el capítulo 1, versículo 7, Pablo va a decir, como me es justo sentir esto de todos vosotros por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones. Cuando Pablo escribe la carta a Filipenses, está preso. También lo va a decir el capítulo 1, versículo 12 y 13. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás. Pablo está en una circunstancia o atravesando por un momento difícil, está preso, por supuesto, no por hacerlo malo, sino por predicar el evangelio, por hacer la voluntad de Dios. Recuerden que Pablo escribe cuatro cartas estando preso en Roma y una de estas es Filipenses. Ahora, no solamente está preso, que solamente el hecho de estar preso lleva consigo estrés, sufrimiento, ansiedad, angustia, sino que si nosotros vemos ahí mismo en el capítulo 1, versículo 19. Pablo va a decir, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado. Antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo o por vida o por muerte. ¿Y qué significa eso? Pablo no solamente está preso, sino que está esperando, según lo que vemos en el verso 19-20, una sentencia de vida o muerte. Pablo está a punto de condenarlo, de sentenciarlo. Están a punto de decidir si le quitan la vida o si lo dejan con vida. Sin embargo, Pablo va a decir en el verso 19 que él está confiado que por la suministración del Espíritu y las oraciones de los hermanos, esto va a resultar en su liberación. Ahora, quiero que pensemos por un momento y nos pongamos en esa situación. ¿Qué pasaría si nosotros estamos presos y estamos esperando una sentencia de vida o de muerte? ¿Cómo nos encontraríamos nosotros? ¿Qué pasaría por nuestra mente? ¿Cuánto nerviosismo? ¿Cuánto afán? ¿Cuánta tristeza? ¿Cuánta preocupación? ¿Cuánta ansiedad? ¿Cuántos nervios? ¿Cuántas lágrimas derramaríamos? Me pongo en la situación de Pablo y realmente viviría esas horas muy, pero muy afanado. Sin embargo, hay una enseñanza maravillosa que Pablo transmite a lo largo de toda la carta. Porque en el capítulo 4, aunque no es lo que nos toca estudiar y lo va a estudiar otro hermano más adelante, Pablo va a decir, regocijaos en el Señor siempre, otra vez digo, regocijaos. ¿Y cómo es que un hombre estando en esta condición puede hablar de regocijo? ¿Cómo es que un hombre estando en esta condición puede hablar de gozo? ¿Cómo un hombre en esta condición va a decir en el versículo 6 del capítulo 4? Por nada, estéis afanazos. Esta es la carta donde más se habla de gozo. Miren el capítulo 1, versículo 4. Siempre en todas mis oraciones rogando con gozo. Que pues, que no obstante, de todas maneras, o por pretexto, o por verdad, Cristo ha anunciado en esto, me gozo y me gozaré. Capítulo 2, versículo 2. Completad mi gozo sintiendo lo mismo. Capítulo 2, versículo 17. Y aunque sea derramado en liberación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con vosotros. Versículo 18. Asimismo, gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Capítulo 2, versículo 29. Recibirle pues en el Señor con todo. Gozo. Capítulo 3. Capítulo 4, versículo 1. Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mío. Capítulo 4, versículo 4. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Capítulo 4, versículo 10. En gran manera me gocé. ¿Cómo es que Pablo puede hablar de tanto gozo en medio de esa circunstancia? Uno tiene que preguntarse, ¿Cuál es la razón por la que Pablo, a pesar de estar a punto de ser sentenciado a vida o muerte, a pesar de estar preso, puede mantener el gozo? Y puede hablar de gozo y puede llamar a regocijarse en el Señor siempre. ¿Y sabe cuál es la razón? Bueno, hay varias. Vamos a ver varias hoy, en los minutos que nos quedan. Capítulo 4, versículo 4. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Hermanitos, el motivo, la razón, del gozo del cristiano no está en la circunstancia. El motivo, la razón y el gozo del cristiano está en el Señor. Sea cual sea la circunstancia que nosotros estemos viviendo, por más difícil y adversas que sean, el motivo, la razón de nuestro gozo está en quién tenemos y no en las circunstancias que vivimos. Amén. Segunda razón. Versículo 10 del capítulo 4. En gran manera me gocé en el Señor de que ya habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estaba insolícito, pero faltaba la oportunidad. No os digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. El apóstol Pablo aprendió a contentarse, sea cual sea su situación. Va a decir el verso 12. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado, como para tener hambre, así para tener abundancia, como para tener necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El gozo del cristiano, el contentamiento del cristiano, no está en lo que tenemos o no tenemos. El contentamiento del cristiano está en a quién tenemos. Nos gozamos, no por lo que tenemos. Nos contentamos, no por lo que tenemos. Nos contentamos por a quién tenemos. Teniendo al Señor, lo tenemos todo, aún no teniendo nada. Y la tercera razón, vamos al capítulo 1, que es el que nos toca estudiar. Capítulo 1. Después de que Pablo habla de que está esperando una sentencia de vida o muerte. Va a decir el verso 21. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Para el apóstol Pablo no es determinante la decisión que están a punto de tomar referente a él de vida o muerte. Porque para él, si vive, es un motivo de gozo porque va a vivir para Cristo. Y si lo sentencen a muerte, para él es ganancia. Vivir, la razón de su vida es Cristo. El morir es ganancia. Ahora, esto es interesante. ¿Por qué? Porque el morir, hermanitos lindos, y aprovecho de darle ánimo a todos aquellos que han sufrido la muerte de algún hermano, algún ser querido que ha sido fiel al Señor. Morir, hermanitos lindos, es ganancia. Pero es ganancia para aquellos que la vida representa a Cristo. Si queremos que la muerte, si queremos que el morir sea ganancia para nosotros, debemos desarrollar nuestras vidas en torno a Cristo. La muerte es ganancia para aquellos cuya vida es Cristo. La muerte es ganancia para aquellos cuya vida gira en torno a Cristo. Para aquellos que comen, que hablan, que andan, que trabajan, que hacen lo que hacen las 24 horas a día en función de Cristo. Y no me estoy refiriendo a aquellos que tenemos la bendición de una u otra manera de trabajar tiempo completo para la obra. Sino me estoy refiriendo a que en el trabajo, trabajo para Cristo, que en la casa sirvo para Cristo. Aunque como esposo, soy esposo, amo a mi esposa porque lo hago para el Señor. Todo lo que hacemos debe girar en torno al Señor. Donde voy, hablo de Cristo. Lo que sale de mi boca tiene que ver con las enseñanzas de Cristo. Lo que pienso, pienso como Cristo. Aquel cuya vida es Cristo. Morir es ganancia. ¿Y sabe por qué? Lo va a decir un poquito más adelante. Verso 22, verso 23. Porque de ambas cosas, de vivir o morir, estoy estrecho teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. ¿Sabe por qué Pablo mantiene el gozo a pesar de que están a punto de sentenciar la vida o muerte? Porque él entiende que si vive, vive para Cristo. Y morir es ganancia. Pues estar con Cristo es muchísimo mejor. Hermanitos lindos, estar con Cristo no es mejor. Estar con Cristo es muchísimo mejor. Pero para eso, si queremos estar con Cristo eternamente, debemos convertir a Cristo la única razón de nuestra vida. Si queremos estar con Cristo y su obra en el centro de nuestras vidas. Porque Pablo va a decir en el verso 22. Mas si el vivir en la carne resulta para mí. ¿En quién está pensando Pablo si vive? ¿En él? No. Verso 22. Si quedo con vida. Que sea para el beneficio de la obra. Pablo solamente piensa en la predicación del evangelio. Pablo solamente piensa en el crecimiento de la obra. Pablo vive en función de Cristo y de su iglesia. Y yo me pregunto en esta mañana. ¿Para qué estoy viviendo? ¿Cuál es el centro de mi vida? ¿Cuál es el verdadero propósito de mi vida? ¿Cuáles son mis prioridades? ¿Cristo es el centro de mi vida? ¿Pienso, actúo en función de Cristo? ¿Pienso, actúo y vivo en función del crecimiento de la obra? Si la respuesta es que sí. El día que nos toque partir. Será ganancia para cada uno de nosotros. Tenga la plena certeza y la seguridad. Que si para usted el vivir es Cristo. El morir va a ser ganancia. Porque estar con Cristo no es mejor. Es muchísimo mejor. Que el tiempo que el Señor nos dé en esta vida, hermanitos lindos. Sea para vivirlo por Él y para Él. Y sea para servir con toda nuestra mente. Con toda nuestra fuerza. Y con todo nuestro corazón. A su obra. Que sea cual sea la circunstancia que nosotros estemos enfrentando en esta vida. No perdamos el gozo. No perdamos el contentamiento. Porque el gozo del cristiano no está en las circunstancias. No está en lo que vivimos. Está en para quién vivimos. Y por qué vivimos. Está en el Señor. Que el contentamiento del cristiano no esté en lo que tenemos o no tenemos. Aprendamos a contentarnos sea cual sea nuestra situación. Entendiendo que la razón del contentamiento nuestro no es lo que tenemos, sino a quién tenemos. Teniendo al Señor, lo tenemos todo. Por eso, Él debe convertirse en el centro de nuestras vidas. Amén. Miren el verso 24 para terminar. Estamos en el capítulo 1. Porque quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. En la mente de Pablo no está Él. Él no es su prioridad. En la mente de Pablo solamente pasa Cristo y su iglesia. Servir a Cristo y servir a su iglesia. Por la mente de Pablo solamente pasa el servir a los hermanos y ayudar a que la obra siga creciendo. Hermanito lindo. Que el Señor nos ayude. A vivir por Él y para Él. Y miren lo que dice el verso 6 del capítulo 1. Este es mi deseo para cada uno de nosotros. Estando persuadido de esto. Que comenzó en vosotros la buena obra. La perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Que el que comenzó la obra en nosotros. La perfeccione. Viviendo cada día. Por Él y para Él. Vamos ahora. Señor nuestro Dios. Te damos muchísimas gracias. Amado Padre. Por ser tan bueno con nosotros. Gracias por haber comenzado la obra en nosotros. Y por darnos un verdadero propósito para vivir, Señor. Gracias porque en ti encontramos todo lo que necesitamos y aún más. Fuera de ti. Nada deseamos en esta tierra. Pues en ti tenemos todo, Padre. Por eso nos contentamos. Sea cual sea nuestra situación. Y por eso nos gozamos, Padre. A pesar de las adversidades. Porque el motivo, la razón por la cual nosotros tenemos gozo. No está en lo externo. Sino está en tenerte a ti, Señor. Padre, ayúdanos a cada día a vivir por ti y para ti. Ayúdanos, Padre, a pensar como tú. Ayúdanos a vivir como tu Hijo Jesús. Ayúdanos a servirle día a día con más fervor, más ánimo y más fuerza a tu iglesia. Ayúdanos a vivir en función del crecimiento de tu obra. Ayúdanos a pensar siempre, Padre, como tú lo harías, Señor. Ayúdanos a que tu, nuestra vida solamente gire en torno a ti, Señor. Si alguno de nosotros nos toca partir, estamos tranquilos y confiados. Porque sabemos que estar contigo es muchísimo mejor. Sabemos, Padre, que la muerte es ganancia para aquellos que viven en función de ti, Señor. Por eso tenemos el consuelo de que aunque muchos de nuestros seres queridos han partido, sabemos que están muchísimo mejor. Pues estar contigo lo es, Padre. Gracias por tantas bendiciones. Gracias por tu palabra y gracias por cada hermano que día tras día busca tu presencia desde temprano. Por cada hermano que día tras día busca servirte con todo el amor y vive, Padre, pensando en función de ti. En el nombre de Jesús te damos muchísimas gracias y te pedimos todo esto. Amén. Gracias. 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 Gracias.